No, pues si quieres ya puedes seguir tus cosas continuando Hey, ¿qué onda heavy friends? Me siento súper, súper apenado, muy avergonzado Porque me estoy presentando hasta el día de hoy Yo sé que este video lo tenía que subir el día jueves Quiero contarles, me tardé más de lo que yo esperaba al hacer esta manualidad Está muy fácil, no se asusten, sí es algo laborioso Y si lo haces con tu familia, creo que va a estar mucho más padre Les cuento que vamos a hacer un árbol de Navidad de cartón Y lo más padre es que es flotante Yo creo que es como algo así futurístico, no sé, se ve muy padre A mí me gustó mucho la idea Espero que les guste mucho este tutorial Y si fue así, por favor, compártanlo Porque la verdad me esforcé bastante Así que comencemos En verdad, en verdad que estoy súper feliz de hacer este video Vamos a utilizar dos cartones gigantes También un hilo bastante resistente Pintura de color verde Yo te recomiendo la spray para que sea mucho más rápido de pintar Un lápiz, una pluma, unas tijeras El primer paso es acostarte sobre el cartón para descansar un rato Después vamos a medir el tamaño que queremos que sea nuestro árbol Formaremos el hilo y amarraremos el lápiz Utilizando cinta lo pondremos en la parte de en medio Esto es como un compás gigante Ahora vamos a darle vueltas y vueltas y vueltas Pero obviamente haciendo lo más pequeño Yo lo hice de 3 centímetros de ancho Para que nos quede así A mí me quedaron 10 círculos de estos Y con un cúter porque es mucho más fácil Vamos a recortarlos No sé, esto se ve súper padre Y tenía que... ¡Auch! Me golpeé y muy feo Así que tengan cuidado Y también diviértete haciendo el hula hula Ahora sí vamos a tomar el cartón El otro que nos sobraba Ese no lo vamos a utilizar más que para no manchar nuestro suelo Te recomiendo que pintes afuera de tu casa Yo me di cuenta después Porque en verdad me estaba mareando con el olor Y ahora sí vamos a pintarlos muy bien Utilizaré de esta cinta floral Pero tú puedes utilizar listón en color verde Y también utilizaré silicón Esto lo vamos a utilizar para ponerlo alrededor del cartón Y que no se vea que es un cartón Que se vea mucho más limpio el trabajo Utilizando una cinta métrica, una regla o lo que sea Vamos a hacer marcas que queden lo más centrados posibles Y bien proporcionados Haremos ocho Yo lo hice en todos los círculos como se darán cuenta Le pedí a mi papá que me pusiera una armella en la parte de arriba Y esto es para colgar el pino Recorta ocho tiras de hilo transparente Desde en la parte del techo de tu casa Hasta en la parte del suelo Esto es para que nos sobre a que nos falte ¿No crees? Amárralo muy bien Y si quieres utiliza tus dientes Ya que esté bien amarrado todos los hilos Pásalo por la armella O no sé cómo se llama esta cosita Y amárralo muy bien Si se dan cuenta yo tengo una cinta métrica por ahí Porque vamos a pasar ahora todos los hilos transparentes Sobre los huequitos La cinta métrica la utilizaremos para medir Y que nos quede bien proporcionado Usa silicón caliente para ir poniéndolo en cada punto Y que no se vaya a caer Yo dejé 20 centímetros entre cada uno Pero si tú quieres puedes hacerlo más amplio O más pequeño Yo te recomiendo mucho que lo hagas con tus amigos O con tus familiares Para que te ayuden a ver Y que esté bien centrado Estas son todas las esferas que yo hice No se las mostré en el video Porque son bastantes Y también hice unos dulces de decoración Y estas esferas que tienen nieve de mentiras adentro Ahora ponles un hilo transparente Y velos colgando en el árbol Yo utilicé 16 figuritas para cada una de las secciones Pero tú puedes utilizar más o menos Ya depende de qué tan grandes sean tus esferas Y listo Harry Friends Hemos terminado con esta idea Y bueno eso es todo por este video Espero que les haya gustado bastante Y si fue así no olvides compartirlo con tus amigos No olvides suscribirte tampoco Creo que me pones nervioso No, 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 no En la parte de abajo te voy a dejar mis redes sociales Que son Facebook e Instagram Donde me puedes seguir Y yo con mucho gusto los veo en el próximo video Adiós Adiós